Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo video para el canal. El día de hoy me encuentro de invitado aquí en el canal de Andrón La Bociera, así que comenzamos con una nueva rama, una nueva etapa, y es la biología. Así que bueno, vamos a comenzar con una clase especial para que pueda entender cuáles son los conceptos básicos de la biología. Así que, atención que comenzamos. Muy bien, la biología, obviamente, cuando todos nos ponemos a pensar en la biología, se nos va a ocurrir primeramente lo que son los seres vivos, las plantas, los animales. Y en sí tiene que ver bastante con esto, porque en su concepción, en el término biología, su etimología o la raíz de las palabras que la componen, bios tiene que ver con vida y logos tiene que ver con el estudio de tratado. Entonces, haciendo estrictos, entenderíamos la biología como el estudio de los seres vivos, o de la vida. Entonces, como lo menciona aquí en la diapositiva, la biología es una ciencia que va a estudiar la vida, y de ello nos va a ayudar a comprender las características, el desarrollo de las funciones y otros aspectos de los seres vivos. Muy bien, vamos a entender entonces que la vida, como concepto de la vida, va a tener diferentes acepciones o diferentes formas de entenderla. Así, va a tener diferentes formas de entenderla de acuerdo a las dimensiones, las funciones, a los cambios que éste pueda tener. En sí, no existe un concepto común, pero obviamente nosotros lo vamos a abocar a lo que es la biología. Entonces, va a haber unos conceptos que van a definir la vida a nivel general o particular, los cuales son, por ejemplo, la biodiversidad. La biodiversidad, como también su nombre lo indica, biol, recordemos que bio viene de vida, diversidad, entonces una diversidad de vida, una diversidad de seres vivos. Esto va a agrupar, por supuesto, la totalidad de los seres vivos que existen en la Tierra, tanto plantas, tantos animales, tanto bacterias, todo lo que tenga vida en el planeta. Biosfera es parte viva de nuestro planeta, como lo indica, es la esfera de vida del planeta. Todo lo que es seres vivos va a agrupar la biosfera. Y la biomasa, bio, vida, masa, peso, el peso de los seres vivos. Muy bien, el siguiente término sería bioma. Bioma es el ecosistema terrestre o acuático. Podemos hablar de un bioma en la Tierra, en las superficies terrestres. Hablamos un bioma, por ejemplo, de desierto, de bosque o también acuático o oceánico, podría ser, ¿no? Y la biota es la suma de los seres vivos que existen en el planeta. Muy bien, aquí ya está lo que les estaba adelantando, que es la biología. La biología es el estudio, la ciencia que estudia o trata la vida. Obviamente viene de las raíces griegas, bios, vida, logos, tratado o estudio. Y que juntos van a dar esta concepción. Ok, es una ciencia 2 que corresponde a cualquier actividad humana que se distingue de las demás del contenido y el método que emplea. Muy bien, entonces vamos a entender que la biología se va a ocupar tanto de la descripción de las características y los comportamientos de los organismos individuales, como las especies en su conjunto. Y se va a preocupar también de la estructura y la dinámica, o sea, estructura y función de los seres vivos. Muy bien, ahí tenemos unas imágenes para poder entender cómo se van a agrupar los seres vivos en el planeta. Y que todos estos seres vivos, al fin y al cabo, van a tener su pequeña, su principal estructura, la célula. La célula es la unidad, tanto estructural como funcional, básica de todos los seres vivos. Todo ser vivo se va a componer principalmente de célula, ¿sí? Todo ser vivo está compuesto de célula. Es lo básico que tiene que tener un ser vivo. Entonces, muy bien. Un término también que vamos a ver aquí como introductorio a este mundo de la biología es la biotecnología. ¿Qué es la biotecnología? La biotecnología se puede definir como la aplicación de organismos, componentes o sistemas biológicos para la obtención de bienes y servicios. Esto significa que desde hace mil de años la humanidad ha venido realizando biotecnología. Muy bien, ¿qué entendemos entonces? Dejando de lado un poquito la diapositiva, ¿qué es la biotecnología? La biotecnología la utilizamos nosotros como una tecnología en la manipulación de seres vivos, ¿sí? Muchos de nosotros conocemos lo que son los transgénicos. Las plantas o los vegetales que son transgénicos que se les ha agregado algún gen que les permita obtener ciertas características, ciertas características ventajosas que puedan resistir más al frío, que puedan ser más resistentes a las plagas. Entonces, esta manipulación, digamos, de forma genética a los seres vivos involucra lo que es la biotecnología. Y si queremos entenderlo, estas palabras es tecnología de la vida, ¿no? Entonces, tecnología en los seres vivos. La actual biotecnología, por lo tanto, es una empresa intensamente interdisciplinar que se caracteriza por diferentes metodologías y hace mucho uso de la investigación básica. Como estamos hablando, tiene que ver ya con lo genético, con lo molecular. Entonces, hace uso de la investigación de las ciencias básicas, ¿sí? Muy bien. Entonces, aquí tenemos unas aplicaciones terapéuticas. Así como se hace en lo que es la alimentación, que hablaba sobre los alimentos, sobre las bebidas, también se hace sobre lo que es la terapéutica. Entonces, también de esta forma también se pueden hacer medicamentos biológicos. Entonces, ahí se utilizan los antibióticos, vacunas, hormonas, terapias génicas, porque tienen que ver mucho con la manipulación de los genes. En los diagnósticos para la salud humana, para la agricultura, para la alimentación. Ok, muy bien. Aquí tenemos un campo más abierto, lo que es la biología, en la que vamos a entender que la biología, obviamente, va a tener sus ramas, va a tener sus subdivisiones, sus campos de especialidad. Pero también tiene ciencias auxiliares, ciencias que apoyan a la biología. Las ciencias auxiliares de la biología son, por ejemplo, la historia. Todo lo que entendemos de biología también tuvo su historia. Entonces, todo lo que antecede a la biología, toda esa historia, nos sirve para entender la biología tal como la conocemos hoy. La geografía, la diversidad de nichos ecológicos, la filosofía, la matemática, la física, la química. Todo esto también tiene que ver mucho con la biología. La biología en sí, si hablamos de un ser vivo, el ser vivo está compuesto por órganos. Primero por sistemas, luego por órganos. Estos órganos están compuestos por tejidos. Los tejidos están compuestos por células. Y si vamos más abajo, las células están compuestas por, digamos, a nivel molecular. Tienen moléculas. Estas moléculas están compuestas por átomos. Y así. Entonces, todo tiene una correlación. Todo está compuesto por otra cosa. No es que todo es solamente un bloque. Entonces, si nosotros estamos hablando de las moléculas, vamos a tener que entender otra forma de evaluar las moléculas, que no solamente basa en la biología, sino también en la química. De qué forma interactúan los átomos. Vamos a entender ahí la química, la física, las fuerzas que ocurren entre ellas. Y los cálculos para que estos sean más exactos, obviamente, hay que hacer uso en las matemáticas. Entonces, el campo de la especialidad se puede utilizar en las biomatemáticas, en la biofísica. Entendido, la física aplicando al campo clínico. También, por ejemplo, la biofísica es una aplicación. La bioquímica, al analizar los diferentes compuestos moleculares, como son las proteínas, los glúcidos, la bioética, la biografía. Y en las ramas vamos a entender, por ejemplo, diferentes ramas que la biología tiene como uso. La virología, el estudio de las bacterias, que si bien los virus no son seres vivos, ojo, porque el virus no es una célula, entendemos eso, y le dijimos que hace un momento que todo ser vivo tiene que estar compuesto por célula, y el virus no es una célula. Entonces, si bien no es una célula, tiene importancia su estudio dentro de la biología, porque sí afecta a los seres vivos. Entonces, es importante su estudio, la virología. La bacteriología, obviamente, ya su nombre lo indica, bacterias, el estudio de las bacterias, la protozoología, de protozoos, la teridología, la ficología, hablando ya, ficología, botánica, plantas, zoología, animales. Y estos animales también tienen sus diferentes subramas para poder estudiarla. La entomología, que estudia los insectos, la ornitología, que estudia, por ejemplo, los aves, la arpetología, que estudian ya los, digamos, anfibios, la ectiología, la mastozoología, los mamíferos, la malacología de los moluscos, y así tenemos entonces estas ramas. Y también las subdivisiones de la biología, que es la histología, que estudia las células, histología, los tejidos, anatomía, la estructura del cuerpo humano. Tenemos una anatomía, digamos, más macro, que es la anatomía que conocemos, el cuerpo humano en sí. Y la anatomía microscópica podemos entenderla a la histología, ¿sí? La histología podemos entenderla como una anatomía microscópica. Luego tenemos la morfología, lo que son las formas de los, de los organismos, de los cuerpos. La fisiología, que tiene que ver con la función de los seres vivos, o la función de los sistemas que componen el cuerpo humano. Por ejemplo, la embriología, que tiene que ver con el estudio de la formación, de las estructuras embrionarias del ser humano, o sea, de los animales también. La genética, que tiene que ver con lo que son los estudios de la herencia, las variaciones, la herencia, ¿sí? Entonces, también tenemos que estudiar la evolución, cómo el ser humano ha ido evolucionando, no solo el ser humano, sino también cómo el planeta en sí ha ido evolucionando. La paleontología, el estudio de los fósiles, que sirve muchísimo para poder entender cómo han variado las especies a lo largo del tiempo. La ecología, que estudia, obviamente, lo que es nuestro entorno ecológico. La taxonomía, que estudia cómo se distribuyen o cómo se clasifican los seres vivos, y además de otras. Ok, entonces, como decíamos, las ciencias auxiliares van a ser aquellas que van a apoyar el estudio de la biología, ¿sí? Y van a dar las bases para el estudio morfológico, anatómico, fisiológico y de cualquier organismo, ¿sí? Muy bien, como decíamos, la física va a ser parte de la vida, y nos va a servir para definir la base física de la vida. El estudio del agua, por ejemplo, en sus tres estados, es básico también para poder entender la vida. Y muchas veces, la forma como se distribuye el agua es importante para entender cómo funciona en el planeta, ¿no? La química, la base de la química, la definición de biolementos, biomoléculas y metabolismo. Esto también es muy importante. Recordemos que la principal composición química de los seres humanos es la que tiene como base, el elemento principal, es el carbono. Pero no solo el carbono, sino también está el hidrógeno. Está el oxígeno, que es lo que respiramos, por ejemplo. El nitrógeno, el fósforo, el azufre. Todas esas moléculas se van a combinar de diferentes formas para poder formar los primeros bioelementos, biomoléculas. ¿Ok? Y a partir de esos bioelementos, biomoléculas, vamos a pasar a los siguientes niveles de la organización de la vida. ¿Qué tiene que ver ya con la célula? Luego, como se le mencionaba, después pasamos a los órganos. No, primero tejidos, luego órganos, luego sistemas, luego el ser humano en sí. Luego estamos hablando de poblaciones, de la ecografía, de la ecología y todo ya lo que tiene que ver hasta llegar a los ecosistemas y la biosfera. La matemática, como le decimos, es indispensable usarla. Toda ciencia tiene que estar basada en la matemática porque nos va a dar lo que es las exactitudes en nuestros cálculos. La geografía nos va a ayudar a entender la distribución espacial de los seres vivos. La historia también nos va, como parte importante de la ciencia social, nos va a ayudar a entender cuál es el pasado, cómo transcurrir todos los seres vivos en el planeta. La filosofía y la ética también es muy importantísima porque nos va a permitir utilizar razonablemente la conciencia pero con el afán de poder conocer, respetar a los seres vivos. Por el hecho de que son seres vivos, de que no sean humanos, no quiere decir que vamos a poder manipularlos y hacerlos a nuestro antojo. Por más que, si ustedes saben que se experimenta con ratones o con ratas, estos también están avalados, están cuidados por un código de bioética. Entonces, tú si bien vas a utilizar o vas a manipular a tus animales, tienes que hacerlo con responsabilidad, con un fin, habiendo diseñado un protocolo de investigación adecuado para que llegues a los fines que quieres investigar o tratar de hacerlo, ¿sí? No es sacrificar por sacrificar. Entonces, eso tiene que tener un buen protocolo para poder cuidar. La bioética es importantísimo también en la biología. Entonces, bueno, la rama de la biología, como ya estábamos mencionando hace un momento, va a tener divisiones y subdivisiones, ¿no? La zoología, como ya les están planteando, los estudios de animales, botánicas, las plantas, la micología de los hongos, la bacteriología, bacterias, virología, virus, ficología, vamos a hablar de las algas, etomología de insectos, ornitología, aves, herpetología, reptiles, malacología, moluscos, mastozología, mamíferos, ictiología, los peces, elmintología, elmintos, los gusanos, obviamente, artropología, estudio del hombre, y la medicina es el estudio de la identificación y la cura de las enfermedades del hombre. Para que se les sea más fácil aprender todos esos términos, siempre vamos a tratar de, no memorizar, sino vamos a tratar de entender qué dice la palabra. Nosotros siempre vamos a entender que logía va a ser logía, logía, todos estos términos que terminen logía van a ser estudio, tratado, ¿sí? Logía. Y lo que antes decía acá es, por ejemplo, zoo, zoo. Y zoo, nosotros siempre tenemos en consideración que el zoo tiene que ver con los animales, ¿sí? Entonces, estudio de animales, por ejemplo. Botánica, ya se entiende un poco más que es el estudio de las plantas. Logía, micología, entonces, estudio de los micos. Mico tiene que ver todo lo que es con hongo, entonces, por ahí. Logía, bacteriología, o estudio de las bacterias. Virología, logía, estudio de los virus. Y así vamos a tratar de asociar las diferentes palabras por los términos que la componen, ¿sí? Su etimología, para que se nos haga más fácil poder recordarlas y no tanto estar memorizando palabra por palabra, ¿sí? Muy bien, las subdivisiones, como ya les han mencionado también hace un momento, la citología, estudio de la célula, la histología, estudio de los tejidos, anatomía, de las estructuras internas y externas también de los seres vivos. ¿En qué consiste esto? Los seres vivos. ¿Quiénes son bacterias? ¿Quiénes son protozoos? ¿Quiénes son hongos? ¿Quiénes son plantas? ¿Quiénes son animales? Dentro de los animales, por ejemplo, ¿quiénes son aves? ¿Quiénes son reptiles? ¿Quiénes son mamíferos? ¿Quiénes son peces? Y así. Y también dentro de los hongos también hay diferentes clasificaciones. Dentro de las bacterias también hay diferentes clasificaciones. Y todo eso se va a encargar la taxonomía y también de cómo poder nombrarla, ¿sí? Porque hay formas de poder nombrar a los seres vivos. Recordemos que la mayoría tiene un nombre científico. Ese nombre científico procede de una forma adecuada para nombrar a los seres vivos y clasificarlas. Eso tiene que ver con la taxonomía. La ecología, que es las relaciones de los seres vivos entre sí y con el medio. La evolución, obviamente, nos va a dar cuenta de los cambios que han sufrido estos seres vivos en el tiempo. Y la genética va a tener que ver con las leyes de la herencia a nivel molecular y de los organismos. Muy bien. ¿Cómo es una ciencia la biología? Está apoyada en el método científico. Toda ciencia, para ser ciencia, tiene que tener un método científico. Obviamente, esto nos va a permitir recopilar información rigurosa para poder tener un conocimiento exacto de las causas y los efectos de esta ciencia. Y así demostrar cuáles son las ideas que nosotros podemos encontrar en la experimentación. Los pasos que tiene este método científico son estos que pueden ver por aquí. La observación. Nosotros primero, ante cualquier fenómeno que ocurre en la naturaleza, lo primero que hay que hacer es observarlo. Vamos a observar el objeto que nosotros queremos estudiar. Luego vamos a plantear un problema. Porque este objeto nos va a dar este fenómeno que vamos a ver en la naturaleza. Después de haberlo observado, vamos a ver que hay algo que nos llama la atención. Vamos a encontrar un problema. Esto nos va a generar, por ejemplo, dudas o preguntas. Después de eso, vamos a formular una hipótesis. Que va a ser una explicación temporal o parcial del objeto que vamos a estar viendo. O del fenómeno que vamos viendo. Por ejemplo, hagamos algo así nada más. Este, un ejemplo, digamos, absurdo. Digamos que recién estamos evolucionando como especie humana y somos un hombre de las cavernas. Y así nació la ciencia en sí. Y miramos, no sé, que en el cielo empieza a caer o a relampaguear. A ver rayos, truenos. Entonces esa es la observación que nosotros hacemos del fenómeno de la naturaleza. Luego podemos plantear el problema. Las dudas, la pregunta que tenemos de eso. ¿Por qué está relampagueando? ¿A qué se debe que esté relampagueando? Entonces ya nos estamos planteando un problema. ¿Cuál es el origen de esos relámpagos? La formulación de hipótesis. Es la explicación que nosotros le podemos dar. Si queremos tener explicaciones de ese objeto. Entonces, yo miro ese relámpago. ¿Por qué está sucediendo ese relámpago? Y yo puedo decir, quizás puede ser porque de alguna manera el cielo se ilumina. Es porque las nubes se abren y entra el sol. Es porque está sucediendo algo. Ya podemos empezar a pensar que quizás está sucediendo. Que de alguna manera hay una energía acumulada en el cielo. Entonces ya estamos dando la explicación. Esas son las hipótesis. Todas las suposiciones que tenemos de algún fenómeno. De la explicación fenómeno son las hipótesis. A partir de eso nosotros vamos a decir. Quiero demostrar entonces que verdaderamente lo que yo digo. Que hay una energía acumulada en el cielo es real. Entonces vamos a hacer ya la experimentación. Que es el siguiente paso. Y vamos a analizar qué puede ser lo que está ocasionando eso. Las causas que pueden ser que ocasiona eso. Los efectos. Tenemos obviamente el rayo en sí. Y vamos a tratar de controlar eso. Hacer uso de diversos métodos para poder entender cómo se está dando este fenómeno. Y entonces después de la experimentación vamos a tener nuestras conclusiones. Después de experimentar vamos a determinar si lo que hemos ideado o lo que hemos pensado. Nuestra hipótesis era correcta o no era correcta. Si es correcta se va a transformar en teoría. Y si esta hipótesis nuestra que es aceptada más adelante. Es aceptada ya por todo el mundo. O va a tener más pruebas que la confirmen. Se va a convertir ya en una ley. Entonces como veíamos ahí un ejemplo. Por ejemplo aquí estamos hablando de la observación del fenómeno. Que ya se los dejo para que lo puedan detener el video y leerlo con más precisión. Muy bien aquí tenemos otros ejemplos de método científico. Por ejemplo una destilación por arrastre de vapor. La forma como se crean las esencias de perfumes. La creación de un proyecto científico. Obviamente también todo lo que tiene que involucrar ciencia. Va a ser uso del método científico. Muy bien vamos a tener entonces que hay una diferente biodiversidad. La biodiversidad es la variedad de vida en el planeta. Va a agrupar a todas las especies de plantas animales. Su variabilidad genética. Todos los ecosistemas que forman. Y los diferentes paisajes o regiones que existen en el planeta. Muy bien ahí podemos ver todo un ejemplo. Y los diferentes ecosistemas. Entonces son sistemas complejos formados por una trama de elementos físicos. Biotopo y biológico. Entonces entender esto. Un ecosistema está formado por tanto por un biotopo y una biocenosis. Un ecosistema va a tener su componente físico y su componente biológico. Componente físico hablamos de digamos la tierra en sí. La tierra, el agua, los árboles. Ese es el componente físico. El biotopo. Y lo biológico ya viene a ser ya la comunidad de organismos. La biocenosis. Que son ya los peces que viven en ese agua. Los animales que viven abajo de la tierra. Los aves que duermen en los árboles. Entonces todo eso tiene que ver con la biocenosis. Un ecosistema obviamente está formado por dos tipos de elementos. Físico, lo que ya le mencionaba. El suelo, el clima y el biológico, plantas animales. Pero un ecosistema no solamente es el que les relaté que es más terrestre o más de un bosque. Sino así como hay un ecosistema en el bosque terrestre. También hay un ecosistema marino. En el mar también existen diferentes ecosistemas marinos. Conformados por, digamos, peces, por tiburones, por, digamos, también puede ser moluscos, por crustáceos. Entonces todo ese grupo agregado a las algas, a los arrecifes de corales. Todo eso compone un ecosistema. Porque también tenemos que tener en cuenta que dentro del ecosistema hay diferentes funciones que se traen a los seres vivos. Hay cadenas tróficas. Lo que conocemos que es la cadena alimenticia de los animales, ¿no? En lo que ocurre, por ejemplo, que la planta es devorada por un herbívoro. El herbívoro es devorado, digamos, por un carnívoro. El carnívoro, una vez que muere, es, digamos, devorado o comido o limpiado, en este caso, por los animales carroñeros. Entonces todo es un ecosistema. Todo hay una dinámica, ¿sí? No solamente es, digamos, el elemento físico como tal, los seres vivos como tal, sino también hay una dinámica entre ellos. Entonces un ecosistema, para que funcione bien, tiene que tener una adecuada dinámica entre todos los actores, todos los componentes de este mismo. Muy bien, entonces luego tenemos que, como les mencionaba, que hay diferentes ecosistemas. Los terrestres, por ejemplo, en los desiertos, en las selvas, en los bosques, en los matorrales, los ríos. En los acuáticos pueden estar en los ríos, pueden estar en los lagos, en los mares. Y los mixtos también en las costas, humedales. Los niveles de organización de la vida, yo les estaba mencionando algo. Los niveles microscópicos, empezamos con el átomo. El átomo forma parte de la molécula, la molécula forma parte de la macromolécula. Las macromoléculas, cuando se organizan, forman una célula. Las células, cuando se organizan, de acuerdo a sus características, van a formar los, obviamente, tejidos. Los tejidos, también cuando se organizan, van a formar órganos. Estos órganos van a formar sistemas, ¿sí? Sistemas. En el caso del ejemplo, podemos ver por acá un corazón. Este corazón podría formar un sistema, un sistema cardíaco, un sistema cardiovascular. A su vez, lo que va a dar origen al ser humano, al individuo. Porque no solamente es un sistema cardíaco, sino también se agrupa con el digestivo, con el renal, con el respiratorio. Y en todo conjunto, van a formar el individuo. El individuo, cuando se agrupa, va a formar poblaciones. Las poblaciones, cuando forman, digamos, grupos más extensos, forman las comunidades. Las comunidades, en interacción con el medio que las rodea, van a formar los ecosistemas. Y recordemos que los ecosistemas son varios. Pueden haber los terrestres, los acuáticos. Y estos conjuntos de ecosistemas van a formar, en general, al fin y al cabo, por último, la biosfera. Ahora, por ejemplo, aquí ya hemos hablado un poquito de esto. Ustedes lo pueden pausar el video y pueden leerlo un poco más. Pero aquí quizás pueden ver una palabra última, que es la quark. El quark se dice que es una subpartícula que constituye a los sadrones, que son elementos, partes del átomo. Aquí se me pasó este término, pero el quark en sí es parte ya de lo que es la física de partículas. En la física de las partículas, si bien muchos de ustedes quizás no tienen mucho conocimiento, pero quizás hace unos años escucharon sobre el bosón de Higgs. El bosón de Higgs, por ejemplo, es una partícula. Tiene que ver ya mucho con lo que es la física de partículas. Entonces, no tiene que ver mucho con el tema, pero yo lo colocaba a modo de observación para ustedes, quizás si quieren profundizar más en el tema. Porque no todo queda en el átomo. El átomo tiene mucho más componentes. El quark, las partículas. Entonces, sería un buen importante para que puedan verlo. Muy bien, aquí está lo que ya les mencionaba. Como les repito, pueden ponerle pausa al video y pueden revisarlo o leerlo con más detenimiento. Muy bien, vamos a hablar sobre el desarrollo de la vida. La vida se creó por las células, que son la unidad anatómica estructural funcional. Estas células, todo el ciclo de la vida, van a tener unas ciertas etapas, que son el nacimiento, el desarrollo, la reproducción y la muerte. Son conceptos que ustedes, me imagino, ya deben estar muy familiarizados. Los cinco reinos son el reino planta, el reino fungi, el reino animal, el reino protista y el reino monera. Como ya lo ven por ahí, el reino animal va a estar compuesto de los artrópodos, los vertebrados, los moluscos, en general de todos. En su momento, cuando hablemos sobre la clasificación y en particular el reino animal, vamos a hablar cuáles son todos los tipos en cómo se está dividiendo el reino animal. El reino fungi, que tiene que ver con los hongos, el reino planta, las plantas, tanto las plantas como las conocemos, los hongos, perdón, los árboles, los helechos, los musgos, los arbustos, pero también tiene que ver las algas. Las algas son parte del reino planta y luego el reino protista, que tiene que ver más con los protosuarios. Y el reino monera, que tiene que ver con las bacterias. Esto, como se repite, es una parte importante porque tienen que ver tanto con las diferentes enfermedades que ocurren. Como pueden ver por aquí, en los cinco reinos de la vida, en los cinco reinos, no están los virus, porque los virus, como se lo vuelvo a repetir, no son seres vivos, no son unas células, por lo tanto no son seres vivos. Porque, como les repito una vez más, el componente principal, la unidad básica, tanto funcional y estructural de los seres vivos, es la célula. Ahora ustedes me dirán, ¿pero una bacteria es una célula? Sí, es una célula, es una sola célula, es una sola célula que forma un ser vivo. Entonces, sí es un ser vivo. El reino protista es parte de los, como les mencionaba hace un momento, los protosuarios, los protosos. Y son organismos eucariontes, unicelulares, son heterotrofos, comen, obtienen su energía a partir del alimento. No es autótrofo, como son las plantas, que ellos mismos se autogeneran su alimento a través de la fotosíntesis. Se reproducen asexualmente, es decir, que no necesita un macho o una hembra, por fisión binaria, o sea, se parte, digamos. Algunos protosuarios forman quistes, cuando las condiciones ambientales son desfavorables. Y bueno, acá tenemos que se va a dividir en varios filums. Vamos a verlo en su momento. Las algas, que son organismos no vasculares, fotosintéticos, van a ser la fotosíntesis para producir la forma de nutrirse. Y van a estar provistas de clorofila. La clorofila almacenada en los cloroplastos van a ser parte importante de la fotosíntesis. Se van a reproducir asexualmente por fragmentación del tallo y van a formar gametos también. El reino fungi, como les mencionaba, son parte también de los hongos. Y algo importante aquí, creo que a resaltar más, porque lo vamos a ver en su momento, el reino fungi tiene como pared celular constituida por quitina. Y aquí les decía, los hongos no son plantas, no se van a equivocar, los hongos no son plantas. Y por lo tanto son incapaces de efectuar fotosíntesis. Los hongos van a almacenar glucógeno y lípidos como sustancia de reserva. Y su alimentación es por medio de la absorción, secretando enzimas digestivas. Los líquenes son una forma de hongos. Y el reino monero, como les decía, son parte o conforman toda esta agrupación de bacterias. Y aquí a este reino van a pertenecer, por ejemplo, tanto las bacterias y las algas azules. Estas algas azules son un tipo de bacterias. O sea, no lo pueden confundir con el reino planta, que también agrupa las algas. Y como les mencionaba, las bacterias son organismos unicelulares, que son seres vivos. Están compuestos no por varias células, solamente por una célula. Pero por estar compuestos por esa sola célula, es un ser vivo. Pueden ser esféricas, cilíndricas, en espiral, en coma. Y pueden estar agrupadas de diferentes formas también. Pueden estar agrupadas en cadenas, en racimos. Y de acuerdo a eso también le vamos a llamar streptococos. Están en cadenas, estafilococos están en racimos. Entonces todo eso nos va a ayudar a poder nombrar también las bacterias. El reino planta, como les mencionaba, tiene que ver con las plantas. Bueno, eso la pueden, si desean, pueden postar el video y leerlo con más detenimiento. Pero en su momento vamos a revisarla. Si el reino animal, obviamente, como les mencionaba, también tiene una gran variedad. Tanto en los peces, aves, anfibios, reptiles, los mamíferos. Y todo esto también tiene que ver, esta forma de clasificación, como les mencionaba, con la taxonomía. En conclusión, espero que de esta forma hayan podido entender, de manera general, esta visión que hemos hecho a través de todo lo que abarca la biología. Y puedan entender que es una ciencia verdaderamente rica y amplia. En su estudio, dentro del estudio que vamos a hacer de la biología, vamos a ir desde lo que es la célula, cómo se compone, qué función tiene la célula, cómo se ordenan, cuáles son los bioelementos, las biomoléculas, las proteínas, los lípidos. Las células también, cómo se nutren las células, cuál es la forma de las células de poder nutrirse, de almacenar energía. Después de estas células, cómo van formando estructuras, como los tejidos. Tanto tejido animal, como tejido vegetal. Esas estructuras, cómo van formando ya los sistemas. El sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema circulatorio, el sistema excretor. Luego vamos a entender también cómo estos sistemas van formando diversas formas de interacción con otros seres vivos. También vamos a entender cómo estos seres vivos se van reproduciendo, cómo hay esa expresión genética en las diferentes líneas, linajes, en las diferentes herencias. Y vamos a abarcar desde ahí hasta, por ejemplo, entender también cómo todos estos organismos van formando comunidades y cómo interactúan. Qué tipo de sistemas, qué tipo de dinámicas ocurren en esta. A través también, por supuesto, de las enfermedades, que es también parte importante, tiene que ver la biología en eso. Así que bueno, espero que les haya gustado muchísimo esta pequeña clase. O bueno, una clase, digamos, moderada en contenido. Pero la puedan haber disfrutado y entender. Cualquier duda, la dejan acá abajo en los comentarios que estoy dispuesto a contestarlas en los siguientes videos. Un gusto estar con ustedes. Cuídense muchísimo y nos vemos hasta el siguiente video. Cualquier duda, cualquier consulta. Obviamente también abajo están los engrases de contacto para cualquier clase particular, por ejemplo. O cualquier duda o cualquier ayuda que puedan requerirlo. Un gusto, nos vemos hasta el siguiente video. Bye.